¡Maestro! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Necesitamos ayuda, Gino. Mira, el tema... Toda la gente está muy feliz con Chile e incluso hay gente que quiere ir al partido en el Maracaná. Sí, porque se embalaron ahora. Y acá hay que... Se embalaron. Y el tema es que entre... El pasaje cuesta 1.600 dólares y estar agotado directamente. Hay que ir por Argentina. Ah, el parado. Entonces el tema, si sumas más el ticket, son 800.000 pesos. Es decir, estamos hablando en total 2 millones solo para ir a ver el partido. Y el resultado no está... El resultado no está dentro del paquete de la promo. O sea, no hay que leer. Oye, es como una boleta y con eso... Bueno, perdón. Con 2 millones de pesos es como ir a Europa, po. Más. Qué bárbaro. Sí, por hecho. Por un tema de 3 días. Exactamente. No, es totalmente irracional. Por eso te digo, es carísimo. Y en Chile hay capacidad para endeudarse a esos niveles porque yo veo que hay mucha gente... La marea roja sigue creciendo en Brasil y hay muchos que ahora están planificando incluso llegar después del resultado contra Australia. Mira, el tema... Imagínate esos 2 millones de deuda. Si tú tomas un crédito de consumo a 24 meses, son 100.000 pesos adicionales que vas a tener que pagar. Si un chileno promedio gana 500.000 pesos, ya con esa deuda va a empezar a niveles de sobreendeudamiento. Y uno, perdón, te interrumpo. Y además que mayoritariamente uno va a decir, no, pero hoy te dicen, pero usted lo empieza a pagar en octubre, porque cómo va a estar pagando el crédito si todavía el mundial no termina. Eso es feo. Porque como que uno se autoengaña, como que no, si esto me llegó porque me gané una platita. Entonces ya lo empezáis a pagar cuando el mundial ya terminó hace rato ya, po. Y lo peor es pagar el octubre. Y eso tiene más interés, ¿no? Viene la paga. No, por supuesto. Y hay que pensar un tema. Por ejemplo, solo el tema de la tele. 300 lucitas. Claro, tú tomas las 300 lucitas de deuda, pero el tema es que cuando no pagas la cuota en la fiesta o pagas la cuota mínima, te cobran la máxima convencional. Entonces esos 300.000 pasan a ser más o menos 700.000 de deuda. ¿En serio? Pasados uno o dos años, sí. Al final pagáis como dos teles. Dos tres horas y medio. Exactamente. Oye, ¿cuándo? Ahí la gente, la invitación es que sea responsable y ojalá que se compre al contado de la tele. Y no, tengo una pregunta. ¿Cuándo comienza a ser sobreendeudamiento? Es decir, uno hace su cálculo y si esta deuda representa, yo qué sé, el 20, el 30% de tu ingreso, ¿está bien o es mucho? A ver, el total de tus deudas tiene que ser como máximo la mitad de tu sueldo. A máximo la mitad. Si tú ganas que... Pero ojo, incluido el hipotecario. Ok, todas tus deudas. Bueno, de repente hay uno que tiene eso resuelto por ahí. Sí, 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 pero imagínate. Es decir, súmate 100.000 pesos más 150.000 de dividendo, ya está en el límite. Y ese es un endeudamiento responsable. Eso es como lo que sería lo óptimo de endeudarse. Pero, ¿en qué conviene endeudarse? Porque todavía hay promociones para las teles, para viajar, en el fondo para la gente que ahora todavía no está endeudada totalmente y quiere endeudarse un poquito. ¿Conviene la tarjeta de crédito? ¿Conviene la tarjeta de la casa comercial? ¿O conviene directamente pedir un crédito consumo? Lo más económico es el crédito de consumo. Pero siempre y cuando tú lo pagues las cuotas cuando corresponde. Entonces, eso es lo que más conviene. Lo que pasa es que la tarjeta es muy complicado porque tú te tientas a pagar el mínimo y ahí te aplica la máxima convencional. Es decir, yo tengo una... Dime. ¿Y qué pasa con ahora que hay varias tarjetas que te dicen que son tres cuotas sin interés? ¿Es real eso, tres cuotas sin interés? Claro, es real. Pero ellos saben que un 20% de las personas no van a pagar a la fecha o van a pagar el mínimo. Entonces, automáticamente te pasan a la máxima convencional. Entonces, asumen y, entre comillas, perjudican al 20% de personas que no pagan en la fecha. Ahí está el negocio, digamos. Por supuesto. No, la repactación del crédito es un negocio brutal. Aparte que siempre viene la Navidad, viene el 18 de septiembre, viene un montón de fechas que también invitan a endeudarse. Ay, se nos van a juntar muchas cosas, Felipe. Gino, una pregunta. ¿Por qué salta este hecho? ¿De un tele? No, porque es Brasil. Ah, bien. Pepito, 300 lucas vale el tele. El tele. El tele. ¿Ya? Supongamos. Entonces, si la tele cuesta 300 lucas, si yo pido un crédito de consumo, ¿a cuánto dijiste 24 meses? ¿Cuánto me sale cada cuota? Más o menos te debería salir, no sé, 25, 30 mil pesos. Ya. Y supongamos... Perdón, que... Te podría salir bajo, pero el problema es cuando tú no pagas en la fecha. Perfecto. Pero supongamos que esta cuota, yo la compré la tele en junio. Y te dicen, ¿la primera cuota la quiere para julio o la quiere para octubre? Supongamos que para julio pagaría más o menos 25 lucas, ¿no es cierto? Más o menos. Claro. Pero si uno quiere chutear la primera cuota, ¿cuánto aumentaría más o menos? Inmediatamente puede aumentar a 30 mil pesos. Es harto, ¿verdad? Porque son 5 lucas por 24, harta plata. Y la pregunta a propósito de esto, Egino, si uno pide 300 lucas a 24 meses, ¿eso es lo que cuesta 700 lucas al precio final de la tele? Siempre y cuando te atrasen una cuota, eso es asumiendo que te aplican la máxima convencional. Normalmente debería aumentar por 300 mil, deberías pagar 400 mil más o menos. 400 lucas, perfecto. Y el mismo ejercicio de la tele, 300 lucas, pero comprada con tarjeta de crédito. La cuota te va a subir, ¿no? Efectivamente podría ser un poco más alto. Mira, acá la responsabilidad es, si tú pagas en la fecha y la cuota que corresponde, vas a pagar normal 400 mil pesos. Y eso está bien. El problema es que la gente, un 20% de los chilenos, no pagan en la fecha y ahí te dan duro. Claro, se te pasó la cuota o además no tenís la plata y pagas el mínimo, como decías tú, ¿no? Exactamente. O sea, por lo tanto, puede llegar a costar cuánto si es que tú te atrasas o chuteaste la cuota o pagaste el mínimo. ¿Cuál es el valor máximo? 700 mil pesos. 700 lucas, o sea, es más del doble. Usted podría haber comprado dos tele y unas 100 lucas para hecho un asado. Ya, y con una tarjeta de la multitienda el crédito es más o menos la misma tasa que la tarjeta de crédito de un banco común y corriente. Son similares. Es un poquito más alta, eso sí, pero siempre el problema viene cuando tú pagas la cuota mínima. Ya. Eso es lo que hay que invitar a la gente, que nunca pague la cuota mínima. Es tentadora, porque por ejemplo yo tengo una deuda de 50 lucas y la cuota mínima son 5 lucas. Y además la multitienda de alguna manera como que te lleva a pagarla al mínimo porque para ellos mejor uno paga menos, paga menos entre comillas porque al final termináis pagando una tele y media o un poquito menos. Pero si te pasa, ¿ahora Gino? Dos teles, claro. Dos teles, no, lógico, pensando que te vas atrasando porque pagas el mínimo también porque te dan esa opción. para uno que también es ordenado. Yo soy de esa ordenada. Ya, pero no viajante, supongamos que vamos a hacer dos ejercicios, ¿te parece el tipo que planificó y viajó o el tipo que ahora se entusiasmó después de que Chile le ganó a Australia y que España perdió con Holanda? Pero no baile, Pepito TV, no baile. Vamos primero con el tipo que preparó el viaje originalmente. ¿Cuánto más o menos nos habríamos endeudado en viaje esta día y su caipiriñita, su cosita, en fin, su... En la lluvia. Más o menos. Su queso quenche. Su queso quenche. Un tema todo excluido por más o menos 8 mil dólares que son 4 millones de pesos. Ah, no te vayas a preocupar, ¿eh? Ya, 4 palitos. Y eso era el planificado. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y el de última hora está por un partido 2 millones de pesos. ¿Y no? Te puedo hacer una pregunta. Lo que a mí me sorprende es cómo pueden cobrar 800 mil pesos por un pasaje a Brasil en avión cuando en temporada baja o en temporada normal porque vale alrededor de 300, 350 mil pesos. Oferta y demanda, es decir, todos están viajando... De hecho, si tú compras directamente con las líneas nacionales, no hay cupos. Tienes que darte la vuelta por Argentina. Claro, en condiciones normales tal vez viajar a Río en esta época, Julia, vale 350 mil pesos. Claro, y como que por abajo y todo, pero ahora con un mundial y con que Chile va a jugar con España y que Chile va a jugar con Australia y que España perdió. Bueno, ahí uno, de alguna forma acá, cualquier persona que tenga la plata es capaz de poner incluso más plata para dejar otro abajo en el avión y subirse él. Recomendación, si va a dejar el último momento. Imaginémonos que llegamos a semifinales, es decir, ahí la gente se va a volver loca. Si va a dejar el último momento, llévese su tarrito de atún, sus barritas de granola que no va a poder comer allá, se lo digo aquí. Y llévese agua porque no se puede tomar agua. Gino, lo más peligroso de esto, perdón, a propósito de lo que decía la Julia, es que haya gente dispuesta a pagar esto por tan poco rato. Entonces, de alguna forma esto también en algún momento tienes que pagarlo. Es que a veces la emoción no vale. Sí, y Brasil está carísimo. Claro, ¿cuánto te puede terminar? Solo por el mundial aumentó el costo de bien en Brasil. Y estaba carísimo. Es un 50%. Y está hoy en enero. No es 50%. Por eso son las manifestaciones porque los sueldos no suben y no hay plata ni para comer, pues si no le ha aumentado todo ello. Pero un 50%. El año pasado, por ejemplo, tú podías comer en un restaurante por kilo que te pesan la comida por, no sé, hace 10 años comía ahí por 5.000 pesos, 2.500 pesos, después hace 5 por 5.000 pesos y el año pasado ese mismo plato que tú te comías ahí cuesta 15.000 pesos por persona. Porque era ya premundialero. Porque ya era premundialero. Y eso es como lo más barato y en un restaurante más o menos bueno. ¿Cuánto cuesta? No, 100 dólares. 60 dólares. Más, 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 mucho más. No, 300 dólares por, no. ¿En serio? Era un restaurante pituco, pituco. No, por persona. Y estamos pagando las deudas, Gino, porque en algún momento hubo un perdonazo y después del perdonazo como que nos aprovechamos del perdonazo y en términos generales el chileno está pagando sus deudas, sobre todo pensando en esto porque hay muchos gallos que se van a endeudar en dos palitos ahora que no tenían ni presupuestado pero van a tener que pagarlo eso. A ver, ahí hay que poner ojo con el perdonazo pasamos a un millón doscientos mil chilenos que estaban sobreendeudados, es decir, morosos. Y ya vamos en dos millones cuatrocientos mil. El doble. Aumentamos un millón doscientos mil, claro, en un año. Siendo que la economía está bien y todo. Entonces, acá hay que ser bastante responsables, llamar a la gente, por favor, mente fría y a todos nos gusta Chile pero mejor verlo tranquilo, hacer un asado y va a vivir mucho más tranquilo. Y espérate que si Chile eventualmente le gane a España, además de dejar eliminado a España, va a querer ir a Sao Paulo a ver el partido con Holanda. Además que el problema es que las mujeres somos las que mejor pagamos en nuestro país, somos las más pagadoras que los hombres. Somos más ordenaditas. Somos más ordenaditas. Excepto los Jules. Bueno, yo sigo, de verdad. Oye, Gino, tú decías... No hay con tarjetas adicionales que no posa al pato. Digo el general de la gente. Bonito, atine. Ya, compramos por ejemplo la tele con la tarjeta de crédito y hay un 20% de esos deudores que seguramente se van a retrasar en el pago y van a caer en la morosidad, etc. ¿Ese porcentaje es normal? ¿Está bien? No, no, es decir, ojalá que fuese un 1% de las personas que paguen la cuota mínima. Sí, el gran secreto es que acá te tientan, oye, la cuota mínima es un 10% de tu cuota normal. Claro, pero no te dicen que te aplica la máxima convencional. Es que, Gino, ¿sabes lo que veo complicado de este asunto? Es que lo que decía Javier, te dicen lo que empieza a pagar en agosto, pero en agosto uno ya está pensando en septiembre que se viene el 18, los días feriados. Y cuando no terminas el 18, ya te ponen Halloween y los Halloween ya está y con Navidad. Entonces, va a ser súper difícil poder salir de este endeudamiento porque te metiste en un tren que es bien complejo, en la famosa bicicleta, donde hay muchos gastos. Y la angustia. No, sí, el tema es terrible. Oye, por eso la gente por favor no se endeude más allá de la mitad de su sueldo. Gino, una pregunta, yo me imagino que tú más o menos tienes un estimado, por eso te lo pregunto a ti, porque tú eres un tipo asado mundialero. Porque en esta época, claro, se pueden hacer asados y todo, pero si hay un mundial y está jugando Chile y el Chile está yendo bien. El gordo corre. Bueno, ¿cuánto puede aumentar el presupuesto para estos asados mundialeros? Porque tú tienes presupuestado tanta cantidad de plata para la semana, pero resulta que con tanto partido uno inevitablemente agarra la tarjeta, le pega la pasada o saca del cajero, entonces al final esto puede ser una bola de nieve. Esto también es que tenés cuidado cuando uno quiere gastar su plantita en su ensadito, su ensadadita, su copita de vino. Y además que no solo juega Chile, pues juega en otra selección. Es que te puedo hacer un aporte, por ejemplo, a lo que sucedió el viernes con mucha gente. Prendieron la parrilla a las dos, hicieron un asado esperando a la selección, jugó a la selección y fueron de nuevo a supermercado a comprar más cosas y vuelven a comprar en la parrilla para celebrar. Y todavía no llegan a la casa, mi amor, vuelven. Pero es verdad, o sea, no fue un asado, fue como tres asados en un día mismo. de todas maneras, de todas maneras aumenta el presupuesto de una familia con el mundial por los asados, el copete, las invitadas, los invitados, los pololos de la hija. ¡Ah, qué rico! Sí, pero una persona que tiene la plata justa, como vivimos mucho en este país, justo, entonces, como que se dispara y empieza a usar la tarjeta de crédito, que eso es lo peor. El llamado lleno Lorenzini, clarísimo, entonces, a no endeudarse más allá de la mitad de su sueldo y si lo va a hacer, crédito consumo por sobre las tarjetas de crédito. ¿Es así? Efectivamente, y de hecho, un asado por persona te va a salir en promedio 10 lucas, un buen asado, uno más ajustado, 5 lucitas, entonces, es mucho dinero que la gente, claro, invita a 5, 10 amigos y ya son 50, 100 lucitas. Y además, siempre, no, pero siempre se puede hacer un buen malón, pues si vaya a comer a mi casa, aporta con algo, un malón siempre. como que invita a 5, 10 amigos, que eso. que oye, en combate, gracias Gino, te pasaste por aclararnos todas las dudas del endeudamiento del mundial. Gracias, que estén muy bien.